Con la niña mía de cinco años compré una cena, cuando iba subiendo eso de los tejadas, como el que va para las minas de Rolando Baiba, ahí se me tiraron dos chamacos con un motor CG, son morenitos, medio bajitos ellos, me desbarastaron la camisa, me pusieron una pistola, la niña mía de cinco años se puso a gritar de una vez, yo no pude hacer más que darle motor, y se fueron por ahí mismo, hace siete meses que a un primo mío le dieron un tiro, duró 20 días en el hospital para quitarle un motor también ahí mismo, en el mismo sector se han quitado varios motores, cuando fui al destacamento de mame, ahí lo que había un policía que apareció un muchacho de 12 o 13 años, en Boca no hay seguridad, allí en Juan López no hay seguridad, ¿Qué tipo de motores? El jefe de un CG, hoy 650, mi vecino no tiene día a día que yo lo saqué el piado, ¿Qué voy a hacer ahora? Hacer lo mismo que me hicieron anoche para poder montar ahí también, esto se jodió, allí en Boca no hay seguridad, el jefe que está allá no está bebiendo rome enamorado, allá no hay seguridad, allá no hay seguridad, allá no hay nada, uno mismo va a tener que hacer patrullar, va a tener que hacer patrullar, ahí también va a montar ahí también, yo estoy a pie ahora, vamos a ver lo que me llega a mí a la mente, ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué denuncia es el jefe de que voy a coger yo para la laguna, no voy a andar a pie, sin cuartos, ni para pasar a buscar ahora papeles, desgracias, un papel que voy a buscar ahora para hacer la vaina, aquí yo no voy a resolver nada, yo no voy a resolver nada, qué casualidad, ese joven es hijo de un tío mío, me estoy tocando con él aquí a la vera del guardia de Moca, mira, él no tiene ni siete meses que le dieron un tiro, duró más de 20 días en el hospital, mira, para quitarle un motor, mi hijo me quitaron en mí anoche también, mira, así es que eso es Juan López, mira, y a mí no me mataron porque andaba con una niña de cinco años, y yo levanté la mano, por eso no me mataron a mí también, ahora vamos a ver qué se va a hacer ahora con el caso, qué voy a resolver ahora. Me tiraron porque nada, porque yo subí la mano ahí me tiraron, me puse la mano porque me puse la música, me dejaban que me rompa, me dejaban botado y se fue. Allí en Juan López no hay seguridad, Allí en Juan López va a tener que ponerse. Y el equipo, el chofer del motor de ellos dijo, dale otro tiro, dale otro, no, no, el policial hizo nada, no, eso nada. Allí en Juan López pasaba esta policía, se mueva más. No, allá no, allá no hay seguridad. Allí en la calle, allá en la policía. Allí han quitado en menos de dos años, más de diez motores han quitado, a otro y en la laguna también le llevaron otro motor. Aunque de ayer tuvimos un tipo raro allá, Juan López, y ya no lo que hizo el policía, no lo que hizo el policía, no lo que hizo el ladrón, así yo fui anoche a ponerle a querer y yo estaba solo. Un policía que apareció un muchacho de doce años. Lo mío fue muy rápido, no, todavía no le vi la cara, no le dió como funcionario. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.